Cuando yo os diga lo que ha dicho el ejecutivo, uno de los ejecutivos de Pixar, es que no os lo vais ni a poder creer. O sea, la indignación que siento yo ahora mismo es superior, superior a cualquier vez que un pijoprogre de Hollywood me haya insultado. O sea, en esta vez sí que me siento insultada de verdad, porque cuando te llaman fascista de ultraderecha, pues te ríes, ¿vale? Te ríes porque dices tú, me adueste, no sabe ni lo que está hablando. Y que te llame troll o que te llame fascista de ultraderecha y bla, 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 pues ya dices tú, pues a ver, es esperable. Es esperable porque todo lo que no sea ellos y cómo piensan ellos es fascismo. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que va a llamar a su público? Es normal, ¿vale? O machista o racista o todas esas cosas que todos sabemos que no somos y por eso no nos ofendemos. De hecho, sabemos que los que lo son son ellos. Entonces, en este caso me ha cabreado porque el aire de superioridad intelectual que ha tenido esta persona al dirigirse al público de Lightyear es abrumadora, pero abrumadora de verdad. Esta persona está diciendo que el público no estaba preparado para Lightyear porque era demasiado ciencia ficción. ¿Perdón? ¿Perdón? Vamos a ver, no quiero responder todavía porque no quiero avanzar nada. Vamos a ver la noticia y vais a flipar, ¿vale? Porque en realidad, en la noticia luego nos van a decir en realidad por qué fracasó Lightyear, que es por lo que todos sabemos, ¿vale? Pero vamos a hacer un pequeño recordatorio, ¿vale? Lo que fue en realidad aquella campaña de intentar meterle la ideología a los niños en el colegio a la que Pixar, desde su trinchera ideológica, intentó y consiguió hacerse posicionar a la empresa madre que es Disney cuando Disney, precisamente en el estado de Florida, estaba apoyando económicamente a favor de la ley anti-grooming y cómo todo esto se utilizó para, esta película se utilizó precisamente para ese beso lésbico que habían quitado en la película para volver a introducirlo presionando a Disney con el tema de la ley don't say gay o la ley anti-grooming, mejor dicho, de Florida, de DeSantis y además con todo ese posicionamiento de las estrellitas de Hollywood haciendo el gilipollas y no Marjamil, ¿vale? Aquel tweet de Marjamil gay, 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 que es como señor, relájese, suelte usted el Twitter, que está usted un poco, está usted un poco lo que viene siendo ya un poco mayor, ya déjese de tanto Twitter, por favor y pare, pare su locura, que esto ya no es gracioso, esto es triste, Marjamil bueno, y cómo todo esto fue una campaña política orquestada por un grupo de activistas radicales trabajadores de Pixar, que obligaron a la compañía a posicionarse y eso fue percibido por el gran público, cómo me estáis metiendo ideología de género aunque luego la película a lo mejor no tenía tanto de eso y no era tan grave, ni vamos, ni por asomo era lo que decía mucha gente que era independientemente de eso, la campaña de marketing fue un desastre todo esto ya lo sabemos, lo vamos a recordar un poquito hoy y vamos a ver la noticia porque aquí vamos a indignar, ya por eso ya nos indignamos el año pasado ¿vale? ya está, eso ya está superado vamos a indignarnos hoy porque el ejecutivo de Pixar nos llama retrasados al público que no sé a qué público porque la película no la fue a ver nadie, esa es otra no sé a quién está insultando ¿vale? porque en realidad la película no la fue a ver nadie entonces si no la fue a ver nadie, no sé a quién insulta si nadie la vio vamos a ver la noticia por aquí, que está por aquí, le doy al play Leti El principal ejecutivo de Pixar, Kid Doctor, culpa a los cinéfilos por la bomba de taquilla de Ligthiar El director de operaciones de Pixar, Kid Doctor, recientemente culpó a los cinéfilos, o en este caso a las personas que no fueron a ver Ligthiar por el desastre de taquilla de la película Ligthiar solo recaudó 118,3 pesos millones en la taquilla nacional y 100,4 pesos millones a nivel internacional para una recaudación global de 218,7 pesos millones 7 pesos millones, la gente en YouTube se parte el culo, lo de 18 pesos millones El presupuesto de producción informado de la película fue de 200 millones de pesos lo que significa que la película fue un desastre financiero para Pixar y The Walt Disney Company Total Hablando con The Wrap, Doctor explicó por qué él y Pixar creían que la película tuvo un desempeño terrible en la taquilla Atentos, esta es una entrevista que él dio en The Wrap, ¿vale? Atentos porque es inaudito, tío Yo hacía mucho tiempo que no veía esta superioridad moral e intelectual Bueno, moral sí, porque moral es la que tienen normalmente Pero esta superioridad intelectual hacia su público Y ahora le vamos a contestar, le voy a contestar con lo que yo pienso, ¿vale? Él dijo, hemos hecho un gran examen de conciencia sobre eso porque a todos nos encanta la película Nos encantan los personajes y la premisa Creo que probablemente con lo que terminamos en términos de lo que salió mal es que le pedimos demasiado a la audiencia Es que le pedimos demasiado a la gente si es que la gente es tonta Si es que la gente es tonta ¿Cómo le vas a pedir al público que entiendan una película sencillita de saltos temporales y de ciencia ficción? ¿Cómo le vas a pedir eso a la gente si la gente es retrasada? Es que le estamos pidiendo demasiado al público Vamos con la primera contestación por mi parte De que si me hubiera tenido delante, si yo hubiera sido la periodista Bueno, es que si hubiera sido la periodista Yo no sé, o sea, es que no sé dónde me hubiera metido Porque obviamente no le puedes responder Siendo periodista tú solo haces preguntas No te puedes poner a dar tu opinión sobre lo que dice el entrevistado Siendo profesional no podría haber hecho nada No sé dónde me hubiera metido Muchísimas gracias Isaac Muchas, muchas gracias por ese pedazo de raid Estamos hablando de que un ejecutivo de Pixar Para los que acabáis de llegar Ha dicho que el público no estaba preparado La audiencia no estaba preparada para una película como Pixar Porque le estaban pidiendo demasiado a la audiencia Es decir, sois tontos Y le quiero decir a este señor Que si los niños pequeños Los niños pequeños, repito Entienden una película como Inside Out Que es bastante, pero bastante más Concienzudo a nivel de argumento Que esta ¿Cómo cojones la audiencia no iba a estar preparada para la IG? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Me tomas el pelo? Si Pixar tiene películas de ciencia ficción como Wall-E Tiene películas de ciencia ficción como Monstruos S.A. ¿Me estás tomando el pelo? Que la ciencia ficción es demasiado para el público de Pixar ¿En serio? ¿En serio? O sea, sinceramente No me tomas por tonta por decirme esto Porque esto simplemente es un insulto a tu audiencia No me tomas por tonta O sea, me tomas por tonta por pensar Que alguien te va a dar la puta razón Cuando es Pixar Si a la gente le gusta un argumento tan intrincado como el de Ratatouille Y lo entienden El público de Pixar no es idiota El público de Pixar no es O sea, tú eres el que está subestimando al público de Pixar Es que esto ya es el puto colmo Es el colmo O sea, el estudio de Ratatouille El que hizo Ratatouille Que es una película súper compleja Súper compleja Que habla de cosas súper adultas Y que habla de experiencias que son muy extrañas para los niños Como es enfrentarse a las críticas Que de eso va Ratatouille O por ejemplo Películas como Inside Out Que hablan de las sensaciones De los sentimientos Como mezclándose unos con otros Producen sentimientos nuevos ¿Vale? La película va de que Riley, la niña Aprende a tener un sentimiento nuevo Que se llama nostalgia Unido la tristeza con la alegría Da de resultado nostalgia Creo que es algo lo suficientemente complejo Ese argumento Como para que no tomes por imbécil al público de Pixar Y me estás diciendo Que una película que lo único Mínimamente complejo que tiene Son saltos temporales Es que pasa Que el tiempo pasa Más 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 despacio en el planeta Como Interstellar Más despacio en el planeta Que lo que Está Busla y Ian Volando Es lo único complejo Que tiene la película Tú me dices Que eso es demasiado Para tu público No estaba preparada Para perder todos sus beneficios legales Totalmente Totalmente Se me acabó sus privilegios En los parques de Orlando Exacto Ahora el gobierno del estado De la Florida va a intervenir Y hará que Disney Pague impuestos Como cualquier empresa En este estado Eso tenéis Tenéis un extracto En mi canal secundario Se acabó el chollo O algo así Se llama Ahí lo tenéis Entonces tú me estás diciendo A mí Es que yo de verdad Alucino con esto Y los supersónicos Cuando éramos niños Una serie completa Con tecnología Que ni podíamos entender Exactamente Coti Pero ya no por eso Sino Si tú me estás diciendo A lo mejor El punto de esta persona Es que Es una película Muy a lo Interstellar Que junta A un personaje Muy querido Como es Busla y Ian Con cuestiones complejas De la De la física teórica Que hoy día Se está estudiando Con cuestiones complejas Pero de una forma Muy sencilla Porque Vuelvo y repito Es el mismo argumento Que Interstellar Para Busla y Ian El tiempo pasa mucho más rápido O sea Pasa normal Y sin embargo Para la gente de la Tierra Pasa mucho más rápido Para la gente que está en el planeta Pasa muchísimo más rápido El tiempo Y pasan muchos más años O sea Cuando él Para lo que él son Cuatro minutos O cinco minutos En vuelo Para la gente del planeta Son Es toda una vida Y va pasando el tiempo Y él Va viendo a sus amigos Envejecer Que es lo mismo Que Interstellar Es lo mismo Ni siquiera es algo nuevo Que vale Entiendo que a lo mejor Para los niños Eso pues Bueno pues puede ser Un poquito más difícil Un poquito más complejo Pero le has presentado Pero le has presentado Historias súper Súper complejas A los niños Como por ejemplo Inside Out Yo no me puedo creer Que tú pienses De tu propio público Que es idiota Porque no entienden La idea Para no Aceptar Que hicisteis Una campaña política Que disteis Tanto el coñazo En medios de comunicación En Twitter En las redes sociales Disteis tantísimo El coñazo Os pusisteis Tan pesados A hacer una campaña política Por una ley De un solo estado Que ni os iba Ni os venía Que encima Ha repercutido En que perdáis Todos los privilegios En Florida Por vuestra puta culpa Habéis perdido Todos los privilegios En Florida Todos los privilegios Que tenía Disney World En Florida Por no asumir Que lo hicisteis mal Vosotros Por no asumir Que hicisteis Una campaña de marketing Con la idea Que daba vergüenza ajena Que politizasteis A la audiencia Y que por eso La gente No quiso ir a ver La película Todo O sea Antes os llamo Gilipollas Al público Antes llamo Estúpido Al público Que no es capaz De entender El Lo intrincado De la ciencia ficción Que tú dices Loco Que ya habéis tenido Wally Que en Wally También Se ve Un tema Del paso Del tiempo Desde que La humanidad Se mete En la Nimbus Y se van Y están 700 años Por ahí Creo que estaban En órbita No me acuerdo Donde Si era Saturno No me acuerdo Que Y están por ahí En órbita Y luego Vuelven a la Tierra Y recuerdan Todo lo que habían Olvidado Dentro de la nave Y todo Y vuelven a ser La civilización Desde el principio Con ayuda Esta vez De los robots Y todo Que es tan bonito El final de Wally Y es como Como que los niños No lo van a entender ¿Me estáis tomando el pelo? O sea ¿Me estáis tomando el pelo? Como que los niños El público en general Ni siquiera los niños El público en general Además Yo no sé si esta persona Sabe Y a lo mejor No lo sabe Porque el retrasado Es él Que El público Que es fan De Toy Story Porque lo vivió de niño En el año 95 Yo tenía 11 Cuando se estrenó Esta película Yo tenía 38 Mucho más profunda Enredada y compleja Era Evangelion Y a todos nos encanta Exactamente Dani Exactamente Ahí está Mucho más profunda Enredada y compleja Es Evangelion Correcto Correcto Es así Entonces Me hace gracia ¿No? Porque se estrenó En el 95 Yo en el 95 Tenía 11 El año pasado Yo tenía 37 Que me estás llamando Inbécil a mí O sea ¿Cómo yo no voy a ir A ver Buzz Lightyear? O sea Toy Story Es parte de mi vida ¿Cómo no voy a ir A ver Buzz Lightyear Al cine? Estás haciendo La película para mí Que soy Una amante De la ciencia ficción Porque tengo más años Que el clavo De un calendario Me estás Llamando a mí Me estás diciendo Que yo no tengo Ni puta idea De ciencia ficción ¿Vale? Que es como ya Es el puto colmo Y encima Encima Estás diciendo Que es que no era para mí Pero vamos a ver ¿Para quién coño es? ¿Para quién coño es? Si en el 95 Los de mi generación Teníamos 11 años ¿Pero qué coño Me estás contando? Es que me parece Tío Ya El puto colmo No Es que la gente No lo entiende Porque demasiada Ciencia ficción Mirad el siguiente párrafo Doctor explicó Cuando escuchan a Buzz Dicen Genial ¿Dónde están MR? Petato, Head y Woody y Rex Y luego los metemos En esta película De ciencia ficción En la que dicen ¿Qué? Continúo Decimos ¿Qué? ¿Por qué? Para empezar Para empezar es aburrida ¿Vale? Para empezar es aburrida Después Yo no digo Que yo no disfrutara Viendo la peli A mí me gustó Hasta cierto punto Me gustó la película Sí que es verdad Que luego La ves una segunda vez Y con otra lectura De saber la agenda Que estáis metiendo Ya más allá Del LGBT Y todo ese asunto Más allá de eso Lo que hay Es una crítica A la masculinidad Tóxica De Buzz Lightyear ¿Vale? Cosa que a mí me pilló Con las defensas bajas La primera vez que la vi Y no me di cuenta Ahora ya sí me he dado cuenta Entonces Entiendo que sí Que habéis metido agenda Más allá De lo primero Que se ve Que es el LGBT Que son simplemente Dos chicas Que en un momento dado Se dan un beso Y no pasa absolutamente Nada más Y si se hubiera quedado ahí Pues Es que si lo hubieran dicho O sea perdón Si lo hubieran hecho Y se hubieran callado La boca en el marketing Hubiera pasado Sin pena ni gloria Algunos hubiera quejado Pero sin pena ni gloria Te lo digo Porque no molesta Lo absoluto Lo que molesta De esta película Es que Hayáis deconstruido A Buzz Lightyear Eso es lo que molesta Que lo hayáis deconstruido Porque de alguna manera Su masculinidad Era tóxica Cuando era muy buena persona Y todo el mundo le quería Pero bueno Ese es el final De la película De Buzz Lightyear Esa es la agenda De siempre Y eso era Lo que la gente Dijo Yo no quiero ir a ver Lo que hacen Como destrozan A este personaje Ya estoy harto Ya estoy cansado De ver Como cogen Todas nuestras franquicias De la infancia Y las arrastran Por el fango Eso es lo que le pasó A la gente Eso Unido A que sois odiosos Ya que os habéis dedicado Durante meses Antes del estreno De la película A hacer gilipollas En redes sociales A criminalizar Una ley Con la que Probablemente Muchas personas Que hubieran querido Ir a ver esta película Después dijeron Ah no Pues los valores De Pixar No me gustan Porque ya Se han desenmascarado 100% Y no voy a darles Ningún apoyo O sea Parte de vuestro público Haciendo el gilipollas En redes sociales Lo alejasteis Eso es la verdadera razón De por qué la gente No fue a ver la Gear Y por qué la gente Prefirió ir a ver Gru Los Minions ¿Vale? Esa es la razón Por la que la gente Prefirió ir a ver Los Minions Porque los Minions No se dedicaron A insultar al público Y os tenéis Que enterar De una santa vez De que Dentro del público Hay diferentes sensibilidades Y no todo el mundo Es progre A ver si os dais cuenta Ya de una vez Entonces Si no queréis Apartar a la gente La lección Es No hagáis política De ninguna clase De ninguna clase Es así de sencillo No hagáis política Vosotros sois Una empresa De entretenimiento Ya está Y en el momento En el que os posicionáis Políticamente Vais a perder Público Es que es así de sencillo No Es que la gente Es retrasada Porque la ciencia ficción Porque la ciencia ficción Es muy complicada Es que claro Plus si leyeron El material en la prensa Era un poco Demasiado distante Tanto en concepto Como en la forma En que se dibujaron Los personajes Que fueron retratados Era mucho más Una ciencia ficción Es que no ¿Cómo se te ocurre Hacer algo De ciencia ficción Dios mío Que la gente La gente ve un cohete Y dice Yo esto no lo entiendo La gente ve un cohete La gente ve un salto Un salto al hiperespacio Y dicen Yo con esto Yo no puedo Yo esto no lo entiendo Yo esto No lo entiendo Y claro La gente no va Se asusta A la gente La ciencia ficción Se asusta Por eso Avatar No la fue a ver nadie El año pasado Avatar 2 No la vio nadie Porque la gente No está preparada Para la ciencia ficción Claramente Angus Para su crédito Se lo tomó muy en serio Y genuinamente Y quiso representar A esos personajes Como personajes reales Pero los personajes De Toy Story Son mucho más amplios Por lo que creo Que hubo una desconexión Entre lo que la gente Quería barra diagonal Esperaba Y lo que les estábamos dando No La gente sabía Perfectamente la premisa La premisa Es Este señor Buzz Lightyear Es La persona En la que se basa El juguete De Toy Story La gente No es gilipollas Esta es La película Que vio Andy Y deseó Ese Muñeco De acción De Buzz Lightyear Es muy sencillo Es que es muy sencillo Es que Quien no entienda eso Tío Quien no entienda eso Yo ya Yo sinceramente O sea Estás diciendo Que la gente No entiende Que esta es La persona real En la que se inspiró El juguete O la película Que inspiró El juguete En serio O sea Tú lo que pasa Es que Estás tomando Por idiota Ya no solamente Al público Sino al que te está Entrevistando Porque yo es que soy El entrevistador Y yo La cara O sea Con la cara Que hubiera puesto Este tío No se hubiera atrevido A decir Estas gilipolleces De verdad os lo digo De verdad os lo digo Que fijaos La clase de gente Que está dirigiendo Pixar Fijaos La clase de gente Que está dirigiendo Pixar Si es que luego No Claro Luego nos sorprendemos Pero es que Es esta gente La que te toma Ya no por fascista De ultraderecha No Sino por idiota Sino que se piensan Que el público Es idiota Y que es que el público Ve a buzla y guiar Y lo que quiere El público Automáticamente Lo que quiere Es ver a Rex Si lo que quiere Si lo que quiere Era a Mr. Potato ¿Sabes? Y no La gente sabía Perfectamente A lo que iban Al cine No los llames Idiotas Porque la gente No es idiota Los que sois idiotas Sois vosotros Pensando Que la gente Es idiota Es de destacar Quechitos O sea En fin Me parece Me parece Que súper desubicado Súper desubicado Este comentario Sobre todo Teniendo precedentes De películas Súper complejas Como Ratatouille O como Inside Out En Pixar O películas De ciencia ficción Como Wall-E O como Monstruos S.A. O sea Me parece Me parece Tomar Al entrevistador Por idiota Y autoconvencerte De que la película No la vio la gente Porque la gente Es tonta Y tú estás En un plano Superior Intelectual En el que estabas Pidiendo un ejercicio Al público De que Supieran Que Buzz Lightyear Es un O sea Esta es la película Que luego dio paso Al juguete Y eso es demasiado Para tu público Y es como Mira no La premisa De que pasa el tiempo Que pasa mucho más rápido En el planeta Que para Buzz Lightyear Ya es una premisa Que hemos visto En Interstellar Entiendo que A lo mejor Todo el público No sea público De Interstellar Eso lo puedo entender Pero que tampoco Es una cosa tan loca ¿Sabes? O sea El paso del tiempo De distintas velocidades De tiempo Tampoco es una idea Tan loca ¿Vale? Tampoco es una cosa Tan difícil de entender Si los niños Entienden Una película Como Inside Out O como Ratatouille Pueden entender Perfectamente Esta ¿Vale? Que es bastante Más tonta Además Es bastante Más tonta Entonces Sinceramente No entiendo No entiendo El punto de este tío Súper desubicado Y bueno Esto es lo que Piensan de vosotros Ya no Que sois Trolls de ultraderecha Review bombing Ultrafascistas Neoliberales No, no, no Ya no solamente Piensan eso de vosotros Sino que piensan Además Que es que No sabéis No sabéis Si no sumar Con los dedos ¿Vale? Para ellos Para la élite Hollywoodianse Eso es lo que Sois vosotros Escoria Basura ¿Vale? Y así os tratan Y así es Como Cuando estrenan Una película No la va a ver nadie Y se sorprenden Se sorprenden Y tú dices Claro Pues que No veis las tonterías Que estáis diciendo En fin Pues nada chicos Le damos al auto ¿Vale?